Con mucho orgullo llegar a un club tan grande y tan ganador como la U, creo que para mí es un orgullo y un paso muy importante en mi carrera. Creo que en un momento que me encuentra bastante preparado, creo que la experiencia que he tenido en estos últimos campeonatos, la regularidad que he podido tener en los partidos, creo que traigo mucha experiencia y me siento muy preparado. Sí, un club grande como la U obviamente tiene este tipo de cosas, como te dije la tomo con mucha madurez, espero poder aportar mi grano de arena y poder demostrar mi talento acá. Personalmente me considero un futbolista muy veloz, que le gusta ir al ataque, me siento muy bien y con mucha confianza en el uno contra uno, entonces creo que voy a aportar eso y mucha verticalidad. Sí, como era extremo la parte ofensiva lo hago con mucha naturalidad, pero últimamente la fase defensiva la ha ido potenciando y creo que también he ido ganando mucha confianza en ese aspecto. Muy bien, creo que físicamente me siento, bueno, dentro de mi carrera en uno de mis mejores momentos y nada, espero poder demostrarlo en la caña. Sí, vi que llegó Gustavo Álvarez, sus equipos creo que juegan muy bien y espero que pueda plasmar lo que pudo hacer en Huachipato acá en la U. Bueno, estar en la U, los objetivos siempre son los más altos, creo que el salir campeón para poder devolver a la U en el lugar en el que merece estar, jugar copas internacionales y personalmente, bueno, poder jugar lo máximo posible y poder rendir con esta misma camiseta. Nada, que el respeto por la camiseta y por la historia, voy a tratar de demostrar todo ese respeto en la cancha, voy a darlo todo y que vamos la U. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!